una paradita la culpita del árbol Salinas Vamos a hacer 30 vistas. Tienen una vista desde el Expreso hasta lo que es literalmente el mar. Como pueden ver la vista espectacular. Vamos a ver. Aquí un poquito de la vista. Estamos en la curva del árbol. Aunque el aire ya está bueno, la vista está buena. Pero ya hay que arrancar. Otras cositas buenas nos esperan. Ya estamos acá en Cerro Tetas. Ya está el Cerro completo, o casi completo, mejor dicho. Estamos a la idea de empezar a cocinar. Y esta es la vista que tenemos. Tiene sus áreas recreativas, baños, duchas. La área está súper... el viento es real el frío está peor estamos ya cocinando preparando el viento está a un nivel de que si dejo el barbecue abierto se va volando por allá estamos casi estamos contentos ahora sí ya no está lloviendo por lo menos el amanecer fue super nice el ambiente está super mega frío la vista mañana vamos a ver el avión s el avión ¡Suscríbete! ok ahora vamos por una pequeña vereda, que entiendo que termine en una de las veredas en tope así que, vamos a ver como nos pasa oh, peligroso la variedad tiene muchas piedras solamente espero no ver ni una arañata ya se va sintiendo la altura el vídeo no se puede apreciar muy bien pero estamos bastante espinados ahora sí desde el tope de la teta entiendo que es izquierda si vas a ver la teta derecha y esta es la teta izquierda teta derecha teta izquierda la vista impresionante la brisa no me va a escuchar bien no sé pero quería que pudiera ver la vista según subimos a bajar se ha dicho la verdad no es que esté mala en la parte donde da sol directamente está bastante cómoda no resbala está super nice digo, al menos que llueva pero en la parte donde está todo el tiempo con sofra pues está un poquito resbaladizo pero siempre se encuentra árboles y eso que te sirven de soporte no 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 parte de los baños y la ducha no 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 luego la de la la ducha con agua caliente si, fría y caliente porque si no será imposible estamos despidiendo de la vista y de todo lo que es diciendo y 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